Mónica Noguera acaba de aclarar pues de que en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube acaba de aclarar que ella no es la tercera en discordia como se está diciendo que es la amante de Erick Rubín y que por eso Andrea Legarreta y Erick Rubín se separaron. Mónica lo desmiente, dice que no es cierto, que es una mentira absoluta, que efectivamente es amiga de Erick, pero no tampoco tan cercana, o sea, no constantemente. Dice que de hecho su pareja, que es un francés, es amigo de Erick cuando el francés viene a México, va al gimnasio de Erick, al de Comando Estudio y son amigos. Entonces dice que le comentó porque él no tiene ni redes sociales ni nada y pues es además el extranjero, pues como que no se involucra en los programas de chismes mexicanos y entonces dice que de todos modos le comentó lo que estaba pasando y que él le dijo, bueno, pero pues nosotros sabemos la verdad, nosotros sabemos realmente lo que está sucediendo entre nosotros, entre nuestra relación. Y Mónica pues dice que no, que nada que ver, que es solamente un invento. El invento pues sería de Javier Seriani y Elizabeth Stein, ¿no? Pues que ahí salió el chisme, ¿no? Sí, que en la entrevista ella no los menciona y Gustavo Adolfo tampoco los menciona. Dice Gustavo Adolfo, no sé de dónde salió, obviamente sí sabe, pero no los quiere mencionar. ¿De dónde pudo salir el chisme? Pues sí, fue chisme no like, fue chisme no like los que lo dijeron. Y bueno, pues ella lo desmiente. Ahora, fíjate, finalmente es muy poderoso el decir algo, ¿no? Porque ya mucha gente lo da por un hecho. Así como habrá quien cuestiona y diga, no, no es cierto, hay quien dice sí. O sea, ya si lo dijeron ellos, es verdad, ¿no? O sea, lo toman como, vaya, hay gente que le tiene mucha credibilidad, le da mucha credibilidad a chisme no like. No estoy diciendo si está bien o está mal, solo digo, le dan mucha credibilidad y ellos ya lo asumen. También que Mónica Noguera diga que no es cierto, pues tampoco comprueba nada, ¿no? Exacto. O sea, 50-50. Pues sí, hay dos versiones de la historia, ¿no? Ahora, es muy raro, la verdad, que un chisme salga de la nada, ¿eh? También. O sea, debe haber un porqué. O sea, debe haber algo. Algo que se pudo malinterpretar o algo que es verdadero. Si me explico, o sea, es probable las dos cosas. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacernos como los que? Ay, no, no va a pasar porque luego cuando muchas veces la gente defiende estas historias y dice, es que es incapaz. Pues yo no estoy con ella todo el tiempo, yo no lo sé. Como tampoco sé si es verdad. Entonces, pues nos quedamos en un punto medio, ¿no? Mejor. Aquí no somos como Pati Chapo, yo te creo, Enrique. Como por. Pues no. ¿Estabas ahí? Exacto. Yo no vivo contigo, ni sé qué quieres ni nada, como en el caso de Mónica Noguera. Eso. Esperamos que no, ¿verdad? Esperemos que no, ¿no? No, pues no, porque por el bien de la relación de las dos. De las dos parejas. Exactamente. Aunque ya están divorciados, Andrea y Eric. No, no están divorciados. Bueno, separados. Sí sería feo que se descubriera una ingeniería.